Dos de los congresistas que disputan la candidatura presidencial estuvieron hoy cara a cara. Gustavo Petro y Roy Barreras, precandidatos del Pacto Histórico, invitaron a otros sectores políticos a que se sometan a una consulta popular. En lo que denominaron como el primer debate de los precandidatos presidenciales de centro izquierda, Gustavo Petro y Roy Barreras advirtieron que de poco les servirá llegar al gobierno si no tienen un congreso mayoritario. La primera gran tarea y es parte de la consulta es el cambio real del congreso. Decenas de senadores y representantes a la Cámara tienen que salir y tienen que ser aplazados sobre todo por mujeres que representen indígenas, campesinos, gente del trabajo, juventudes. Dejaron claro que quien gane la consulta del 13 de marzo será candidato a la presidencia y el segundo en votos a la vicepresidencia y hablaron de lucha antidrogas. El próximo gobierno tiene que tener la altura moral ante el mundo de cambiar el paradigma de la fracasada guerra contra las drogas para tratar eso como un problema de salud pública. Si le quitamos la población a la mafia, la mafia se debilita políticamente y por tanto se puede abrir una opción de desmantelamiento pacífico del narcotráfico. Pero además dejaron varias dudas sobre el origen del atentado terrorista de Cúcuta. Hay que entender qué cosa tan extraña ocurrió en Cúcuta porque el país sabe que hubo, para poner apenas un ejemplo, demostración de autoatentados en el caso de los bombazos en la posesión de Álvaro Uribe. Roy Barreras y Gustavo Petro anunciaron que están dispuestos a una consulta abierta para definir candidato presidencial, por lo que invitaron a los candidatos de la coalición de la esperanza. Y precisamente desde el eje cafetero, integrantes de la coalición de la esperanza presentaron su propuesta para las elecciones del 2022. El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo, el exjefe negociador Humberto de la Calle, el exministro Juan Fernando Cristo y el excongresista Juan Manuel Galán, se reunieron con jóvenes de Manizales para recoger ideas y propuestas para la reconstrucción social del país. Queremos convocar a la gente de las regiones, a que gente buena de las regiones, gente nueva, gente que tenga interés en cambiar. Mire, el principal obstáculo hoy para el donozo del país es el Congreso de la República. También presentaron su plataforma ideológica para competir por la presidencia en el 2022. Yo creo que hay una desconexión, desconexión que genera indignación y que, como lo dijo Cristo, esta es la oportunidad en el 2022, no solo de un timonazo de la presidencia de la República, sino una capacidad de un Congreso, en este caso de la coalición de la esperanza, con una lista unificada para el Senado, que acompañe un presidente para no quedarnos a medias en el camino del cambio sáscara. Creemos que el centro es la mejor interpretación para la Colombia de hoy, a través de un liderazgo colectivo, incluyente, democrático, institucional, antiestablecimiento, que nos aleje de los extremos. Pensar que esto se va a solucionar, que esto se va a, como es tanto a veces habitual en Colombia, echar la balsura de abajo del tapete para que no se vea, aquí hay algo profundo, y no lo han atendido. La coalición de la esperanza ha recorrido los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas en una serie de giras por las regiones del país.